Hola y bienvenidos fans de AlviaGames, soy Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 9, continuando donde lo dejamos. Tenemos un Chocobico, que resulta que en este juego, por suerte, son fáciles de pillar. Solo tuve que ir al bosque Chocobo, pillar una verdura guisal y ya me lo he quedado un poco para siempre. En el anterior episodio encontramos a Kina, salimos de la ciudad de Lindblom para... Uy, mira que la música chula. Jugué un poco sin música, he estado jugando para subir niveles y ganar habilidades y todo esto, así que más o menos tenemos el equipo optimizado. Para lo poco que tenemos ahora, está bastante bien. Así que nada, eso es todo, pasamos el pantano y nos dirigimos a una entrada, que debe de ser esta. Debe de ser esta, imagino. Qué guay cómo se baja. Gruta de Gizamaluque esto era, el Gizamaluque este. Vale, y aquí vamos. A ver qué tal. Gruta de Gizamaluque. ¿Qué ha pasado aquí? Fuerza soldado. Soy Freya, decide algo. Les han dado duro. ¿Qué demonios son esos magos negros? Yo... Tú no te preocupes, no tienes nada que ver. Vivi, o como os llaméis, vuestros pares. Pero no hay tiempo. Temo por el rey. Deprisa, Gitán. Uh. Si Dalga se ha metido aquí, corre peligro. Vamos, rápido. Nos vamos a pegar contra magos negros. De esos. Uh. ¿Estás bien? Tú, tú no serás aliado de esos magos negros, ¿verdad? No, somos amigos vuestros. Estoy perdido. Toma esta campana y ve hasta el reino. Los magos negros han robado nuestras campanas. Ten cuidado, son muy peligrosos. Y salva al rey, está en el palacio. No, oye. Déjalo en mis manos. Campana, Gitán. A ver. Algún día tendréis que separaros. Gozad mientras estáis juntos. Escrito en la campana. Cosa importante, lo tienen que hacer maluque. Abra una puerta a la campana. Jolín, leyendo objetos como si fuera esto de Arshows, ¿eh? Tocar la campana. Qué guay. Uy, se me ha... Ah, una campana para un muso. Vale. Matar. 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 Uf. Oh, Dios. Los tontos estos. ¿Quién es ese, Pífate? Ni idea, Páfate. Le he visto en alguna parte, Pífate. Ah, sí, pues yo no, Páfate. A ver, que está un poco fuerte el audio. Por si acaso, borremosle del mapa, Pífate. Buena idea, Páfate. Ah, pero me atacas con mago, no me atacas tú. De gracia. Uy, el cursor. ¿Se puede jugar este juego? Bueno, no, porque no te puedes mover. No se puede jugar el juego con ratón, ¿no? ¿Cómo los llama? ¿Marioneta o a lo mejor? ¡Ah, por cierto! Ya averigüé cómo funcionaba... ¡Buah, está increíble! Averigüé cómo funcionaba... Kina, ¿eh? Ahora lo vais a ver. Kina lo que hace es, cuando se come a alguien y lo mata, absorbe su magia. O sea, se queda uno de sus poderes. Me lo meto en el... ¡Ah, no parece comestible! Vale, no te lo puedes comer al mago negro. Vale. En teoría te los puedes comer. O sea, en te lo comes aprendes sus habilidades. Que ahí está la gracia del tumo. Y tal, es un muro, tío. Me quita mucho y tan, ¿eh? Lo tengo bastante... Bastante chulo. Si sabes bien, te puedes poner mucho para lo de que... Hacer siempre daño máximo a los enemigos. ¡Qué gente tan ruda, pífate! ¡A correr, pífate! El problema es que como no tenemos mago blanco, me estoy... Funciono a pociones. Me imagino. Vale, bueno. Como no hay que comérselo ni nada, pasamos rápido. Pues, Kina, no hace mucho daño, pero se come habilidades. Y tengo ya una habilidad que es bastante chula. ¡Oh! Una campana. Que ya veremos cuando la... Cuando la utilizamos. Pero tengo que funcionar a pociones, ¿eh? Por suerte me compré como el máximo, que es un 99. No sé por qué podía. Ah, este no puede llegar a él. Está como en otro plano. No hay tres huecos. Vale, vamos por esta. Habrá que ir abriendo puertas y tal. Qué poco producente es que tener un sistema de apertura de puertas que vaya por campanas que se rompen, ¿no? Es como muy caro. Cuentes de Mitrilo. Creo que ya tengo unos. Sí, se los robe a... Se los robe a bien. Vale, ya tienen... Todo el mundo tiene las habilidades... Eh... A tope, o sea que... ¿Qué se puede poner unos guantes de Mitrilo? ¿Tú? ¿Dónde van? Estaba idiota. ¿Dónde van los guantes? Bueno, da igual. Más mangos negros, imagino. Chan, 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 charan, charan... ¡Uoh! Vale. Cualquier bicho... Ahora el problema es este, tío. Cualquier bicho que salga, me lo tengo que intentar comer. Cualquiera. Porque cualquiera puede tener una habilidad chula. Pebe mía, por ejemplo. Magia azul que tenga. Esto, que cuesta 64 maná, que no puedo hacerlo, pero parece bastante guapo. Un calabazazo, no sé lo que hace. Un don angelical, que hace como una cosa muy chula. No me acuerdo lo que hacía. Vamos a echar un... Mira, vais a ver el calabazazo. A ver qué hace. A lo mejor aprendimos la estocada esa, por ejemplo. El problema es ese. Si... Si... A ver, hace cero siempre, no sé por qué. Si me lo cargo. Que la idea es no cargármelo. Ahora hacemos engullir. A lo mejor aprendo una habilidad. Pero si... ¿Ves? Hay que delivitarle más. Entonces hay que pegarle mínimo un par de veces más. A lo mejor me aprendo esa. Ah, fallo. Sí, sí, pero no lo vamos a comer. No lo vamos a comer. Hay que forzar un poco. Jame en bruto. A ver, intenta engullirle. No va a funcionar, creo. Así que me den un ataque más. Hay que debilitarle más. Claro, es el problema. Sin libra. Uy, qué pasa si que ha hecho. Estábamos forzando. Estábamos forzando. Un sombrero, ¿no? Un sombrero, ¿no? Uh, freno. Adentro. Querido, 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 querido. Una mogurí, ¿qué te pasa? Mi maridito se ha metido en esta campana tan grande y no puede salir, Cupó. Pobre criatura, la ayudamos. Acabamos de casarnos aquí mismo. De pronto llegaron esos magos y... ¡Qué desgracia, Cupó! Ni entre todos podríamos levantar esa campana. ¿Qué podemos hacer? Ay, 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 ay. Por casualidad, por casualidad, ¿tienes nueces de Cupó? Uh, sí, sí, sí. Me han dado algunas el imblum. Pues, 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 ¿me las darías? No es cierto, papá. ¡Gracias, Kupo! ¡Querido, querido! ¡Nueces de Kupo! ¡No puede ser! ¡Kupo! ¡Querido! ¡Me chiflo a las nueces de Kupo! ¡Querido, ¿a dónde vas? ¡Qué asco! Nunca sé si lo he dicho. Nunca me dan un asco los Mouris, pero en plan de... No lo soporto. ¡Muchas gracias! ¡Querido! ¡Vaya pareja de recién casados! ¡Oh! ¡Cofrecizo! ¡Campana Gizamba! A ver qué es. ¡Oh! ¿Hay ni importantes? ¡Uh! ¿A dónde tienes que preparar? Ah, bueno, lo mismo. Vale. Abre una puerta de la campana. A lo mejor a las abre toda. ¡Uh! Cuidado. ¿Con las abre todas? No se puede salir. Vale. Ah, ¿en serio? Es que hemos obtenido revolución de defensa nivel 3. Eso puede estar súper chulo, ¿eh? Esa habilidad. Vale. Y si el enemigo... Solo un enemigo siempre te da la misma habilidad. Entonces ya... Ahora ya no hace falta hacer nada. No lo podemos cargar y ya está. Ahora... Ah, bueno, lo ha confundido. Y lo ha confundido y así ha atacado al correcto. Vaya. Me hace mucha gracia que el dinero me lo dien como capital. Se ha roto, ¿en serio? He cogido el... Ah. Las noces de cupo estaban buenísimas. ¿Adiós realmente gustan las noces de cupo? Creo que nos llevaríamos muy bien tú y yo. ¿Qué haces de nuevo, cupo? Creo que ahora podremos vivir felices. Oh, como ya. ¡Hay una carta de Monín! Supongo que será para afeitarlos por la boda, cupo. Leamosla juntos enseguida. La gran cacería del Embolo de este año fue súper emocionante, cupo. El vencedor consiguió 228 puntos. Se ha malitado en cupo. Su bros con crece de 222 puntos. Dijo Bernardo, campeón del año pasado. Cupo, mejor que hiciera todos los tiempos, cupo. Bueno, era para afeitarlo por el casamiento, cupo. Pero aún así lo que cuenta es muy interesante, cupo. No tiene carta para mí, ¿no? Vale. Eh, tienda de Londra... Vamos a guardar. Es más fácil darle al F1 cuando vas a guardar. Porque al final sí que se acelera. Vamos a guardar en el nuevo archivo. Siempre guardo en los nuevos archivos. Por si acaso, vete a saber qué. Nunca sabes. Vale, entonces me tengo que ir. Ya no puedo... En serio ya no puedo abrir más puertas. Espera un momento, cupo. 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 Llévate esto, cupo. Uh, campana sagrada. Y traeme las nueces de cupo a la próxima vez. ¿Va a ser infinita? A ver, la puerta sagrada. ¿Es esta la puerta sagrada? Pero claro, abre solo la puerta sagrada. Vale. Hay una hiedra, eh. O sea, la he visto. Protea, ¿qué hace? Sí, lo ha matado. Me acuerdo de eso, ¿no? Que a un enemigo solo le sacas una habilidad. Entonces, aunque tenga otras... Eh, ah, digo, no se ha roto. Bueno, siempre se rompe. Es como muy ineficiente. A no ser que las campanas las produzcáis. Soldado, ¿estáis bien? Freya. Ten cuidado. El guizamaluque. Ha caído bajo el control de los extraños sujetos. Está enloquecido. Ah, es un bicho. Tendría que haber utilizado tienda de lona, ¿verdad? Hay que matar al bicho, ¿verdad? Mira, pues vamos a empezar a utilizar las... Las habilidades de... De la señora esta. Uy, no está. Ahí está. ¡Uy, qué guapo! Pero huela o nada, aclárate. De la buena aún no tengo ninguna habilidad. No sé ni lo que es. Vamos a acumular. Vamos a intentar robar, como siempre. Mira, vamos a... Vamos a intentar ver si funciona. Bajar la defensa a nivel 3. Aunque no creo que vaya a funcionar. ¡Oh, un elixir! Depende de la defensa del bicho, claro. O sea, depende del nivel del bicho, que no lo conozco. Falla, claro. Vamos a seguir robando. Al principio se me es un poco importante... ¡Uy, va a silenciarme alguien! Tengo hierbas del eco, ¿eh? Tengo cosas compradas y tal. Nada, utilizo una hierba del eco. 84. Bueno. No es tanto. 156. ¿Cuánta defensa tiene Bibi? Ah, bueno, porque está en la parte trasera. Venga, otro sentito. El fuego no hace mucho. Y el fuera fue acumulado, era, ¿eh? ¡Uh! Contrarresta la magia. Contraataca la magia con silencio. ¡Oh! Eso es un problema. Claro, ya no puedo utilizar nada. ¡Umm! Vale. Entonces sí que verlo con cuidado. Aqua. ¿Se muere? ¡Oh! Se muere. Espera, porque teníamos otra cosa. A la de Fénix. Esto solo es para combate, no sé, porque con todo te deja una cola. Es que Bibi ahora no hace nada, tío. Entonces me contrarrestas toda la magia. Hmm, 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 hmm. Vale. Pero me contrarrestas un invisible. No, un don angelical. No me acuerdo lo que hacía, pero muele bastante. O sea, es como bueno. No alcanzar los objetos. ¿Cómo que no alcanzar los objetos? ¿Cómo? No entiendo. Es que quiero seguir robándole. Vale, pues vamos a dejar a... A este desanador. Ah... La calabaza no sé qué hace, tío. En caso de la máxima, la habilidad máxima menos la actual de la atacante. Vitalidad máxima menos la actual. Pero esto siempre falla, tío. O sea, nunca consigo que funcione. Eh, nos hace invisible a Gitán, por ejemplo. Habrá que meterle alguna hostia. Pero seguro que tiene algún objeto chulo. Porque cuando estoy robando, me dice que no puedo robar nada, pero... Vale, curamos a Kina. Vamos a empezar a hacer daño ya. Entonces... ¡Ey! Ah, vale. Eso te voy a decir. Ah... No sé, acción invisible. Que está bastante bien. Tampoco sé para quién. O sea, tampoco sé para qué. ¿Qué quiero robar? Pero utilizar la magia... Es que tampoco vale para mucho, eh. Tengo algún objeto chulo que haga daño. No, ¿verdad? Tres picos. Bien, pero... A ver, podemos intentar tirar la... La mierda de esta. Calabazazo. Ay... ¿Aqua siempre mata? Vamos a empezar a atacar ya. ¿Qué puedo durar invisible, eh? Me va a silenciar a Kina ahora. Que ha quitado 26. La vida actual menos la vida que te queda. ¿Es que está muerto? No entiendo. ¿Aqua quita toda tu vida? Ostras, tío. ¿Aqua quita como todo? Vale, pues he curado un poquito. Ay, ha protegido. Ha protegido a Freya. Es que pierdo un montón de turnos porque quiero robar siempre. En otros juegos nunca, pero en este es que parece que todos los enemigos tienen cosas chulas. Y seguro me habré dejado un objeto chulo. Pero bueno, es que ha robado un tres picos que ya tenía, entonces. Pero tampoco... Es algo extraordinario que el Gizamaluque haya perdido el control. El rey está en peligro. Me gustaría ir a una tienda de lona. ¡Hombre! ¿Qué lleva en el saco? ¿Lleva la princesa en el saco? Bueno, no. Claro, bueno, la llevará a escondida. Cuando atravesemos esta puerta estaremos al fin en la exandría. ¿Puedo optimizarle el equipo? ¿Qué? ¿Qué? Ajá. Para zombies y come hombres. El Gerox tiene que hacer. Este no está optimizado. Este lo podemos poner. Este ya puede subir cosas. Vaya. Vaya, una cola nueva. ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a trabajar en la reparación de la puerta del sur. He traído mis enseres personales pues me han dicho que podría alojar aquí. Tu ayuda nos vendrá bien. Están trabajando en la puerta desde aquel accidente pero no terminan de repararla. Tendré que inspeccionar ese bulto que llevas. Es el regalamento, ¿sabes? Retoce de cinco o seis pasos. ¿Quieres? Es el regalamento. Detente ahí. Lo siento. Es el regalamento. Charlaré contigo si quieres. Charlaré contigo si quieres. No hay nada que puedo hacer. Hemos reforzado la vigilancia en busca de un hombre y una chica. ¿No les has visto por el camino? Qué bien lo has atado. Dicen que la chica es idéntica a Garnet, la princesa más bella que jamás haya tenido. A Alexandria. Al fin he logrado abrirlo. Lo que no entiendo es cómo puede ser tan guapa siendo la hija de la reina Bran. ¿Eh? ¿Qué? Habla, forastero. ¿Qué es esa cosa que huele a podrido? ¿Estás chiflado? ¿A podrido? No llevo nada que huela así. ¿Ah? Es eso que a ti te repugna tanto. Son encurtidos de verdura y sal. Típicos del Inblum. ¿Tenías que traer tal cantidad? Son mi comida favorita. No puedo pasar un día sin ellos. Vale, vale. Puedes pasar. Todos los fánticos de esos encurtidos dicen lo mismo. Gracias en nombre de la... Está que asco. Está envuelta en encurtidos. Con permiso, entonces. Juanín, pues es largo el camino que os queda hasta la puerta, ¿eh? Al fin estamos dentro de los muros. El pan de la princesa ha funcionado de maravilla. Ojalá la princesa no esté ahí y sean de verdad encurtidos. Ahora buscar un lugar oculto a las miradas indiscretas. Aquel pasaje parece un buen lugar. Pero esa joven y ese muchacho estorban. Veamos. Dos unidades del tipo 3. A juzgar por ese bulto parece que ha venido a trabajar aquí. En efecto. Bienvenido. Yo llegué hace apenas 5 meses. Julio, apenas. Aquí la puerta de Borden. Soy jefe de máquinas, pero solo tengo un subordinado. Ese obrero que está ahí. Mi contrato es por medio año y el mes que viene volveré al castillo. Allí podré participar en la construcción del nuevo barco capaz de volar sin niebla. Con un barco así podremos viajar fuera del continente de la niebla sin temor a las bestias que pueda haber. Admiro mucho al gran duque Cid por sus logros técnicos. Perdóneme por hablar tanto. No puedo creer que la tienda de Jeff haya quebrado. Hay que ir hablando con todo el mundo, ¿no? Yo estaba a otro lado de la montaña y no sabía nada. Aún es demasiado tarde, pero tú no tienes la culpa. Quiero decir, ya que has venido hasta aquí, aún hay algo que puedas hacer. Tienes razón, debo darle mi apoyo en este momento difícil. Mira, ya se ha ido ella. Gracias. Ahora falta el muchacho. Están pasando cosas raras. Dicen que han visto fantasmas y además, ¿por qué se habrá roto la puerta del sur? Ah, nada. Espera, ha dicho algo más. Está pasando cosas raras. Vale, ha dicho algo más, pero me lo he perdido. Esta puerta está mal hecha, por eso se rompe a medudo. Pero ya nadie usa el camino que baja la niebla. ¿Para qué voy a repararla? Por eso le arreglo un poco la fachada y así dura unos dos meses. Cortarle en dos. Perdónale la vida. Un soldado debe saber contenerse. Espera, le podemos decir que está haciendo eso. Tengo algo que decirte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que la puerta de la región nebulosa sigue rota? ¿A qué ha pensado que podía engañar por ser un jefe tan joven? Con permiso. Ya no quedan más testigos. Ojalá haberle cortado en dos. ¡Eh, tú, alto ahí! Ven aquí, ¿quieres? Ese es el reglamento. Tendría que haberlo cortado en dos. Está bien ahí. No te muevas hasta que dé la señal. Bien. Para ir al encima de la puerta del sur. Hace falta un salvoconducto. Lo pondré aquí. Recógelo cuando me haya apartado. Tú tienes la culpa por llevar algo tan pestilente. Bueno, aquí tienes un salvoconducto. ¡Qué asco! Salvoconducto. Ojalá sean solo encurtidos de verdura guisal. Ya la princesa salga por otro lado. ¡Tontería! Si todo fuera tan fácil, en este mundo no existiría la desdicha. Steiner, ¿ya puedo salir? Sí, princesa. Vale. Vigila a los alrededores. Sí, princesa. ¡Qué agradable es respirar el aire fresco! Ya no soportaba ese olor. Aún sigue vigilando. Aprovecharé para cambiarme. Tenía que haberme movido de lado, tío. Ya está bien, Steiner. ¡Oh, princesa! ¡Steiner! ¡Oh, señorita Daga! Me llamarás así hasta que atravesamos la puerta del sur y llegamos a Treno. Y nada de hacer la venia. Sí, perdón. También he de pensar cómo llegar a Treno y volver al castillo. Bien, en marcha. Había un cofre detrás. Quiero coger el cofre detrás. ¡Oh! Ese carro nos llevará hasta la cima, ¿verdad? Detrás de la cima. Ah, comienza el territorio de Alexandria, ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí sin ayuda de gitán. Ese sujeto no es más que una molestia para vos. Es mejor que no vuelva. ¡Holy, me dejó un cofre! Pero llevaba el... Señorita Daga. ¡Ah! Esto es lo que sale en un vídeo de Lobos Junior. Que aquí... Si veis el cursor. Aquí parece que es un tío que está tumbado. Cabeza. Brazo, brazo. Pierna, pierna. Y un... Bueno, y... Y la Aeros Alexandria Station es... 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 Lo dibujaron y no... Hemos pasado por la... Hemos pasado por la puerta de Borden. Y ahora estamos en la estación Borden, del lado del Imblum. La puerta del sur se encuentra en territorio del Imblum, pero... Cuando hayamos cruzado los Montes Aires estaremos de nuevo en suelo alexandrino. Este es nuestro destino. La puerta de Treno. Desde allí llegaremos sin dificultad. La ciudad de la nobleza. Treno. Vale. ¡Eh! Cofre. Remedios. Grita aquel de allí. Poción. Y también me había dejado cofres. O sea, me había dejado cosas seguras en la cueva de antes. Quiero pedirte algo, cupo. Carta para Nazana. Me había con las cartas estas, ¿eh? Madre, amor hermoso. Vale, pues guardamos. Era este, ¿no? Sí. Tiene arena no creo que haga falta. Y el equipo de daga tampoco... Sí que alguien tenía como cosas para darle magia blanca, pero lo tenía como el otro. Así que... ¿Y esto? Átomo. Quiero invocar a Átomo. No tengo ninguna, ¿verdad? Triste. Hasta que no estén todos juntos o algo así. Esto como queda un poco de igual. La puerta del sur es inmensa. Ocupa toda una montaña. Si quieres saber dónde está, mira el cartel. Pociones. ¿Qué se le ofrece? Mira, no necesito nada de esto. Subirás al Bergmea. Bárbara. 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 Espera un momento que tengo que pausa un momento. Vale. Ya he vuelto. Vale. Como puedes ver, el coche está vacío. Siéntate donde más te guste. No sé. Aquí. Sentémonos aquí. Espera un momento. Espera un momento que ya salimos. No esperáis a nadie más. No es como muy rentable, ¿no? Que sea gratis. Utilizar este gacharro si no va a venir nadie más. Espera, espera. Bueno, mal. Uf, menos mal que he llegado a tiempo. Gracias por lo de hace un rato. No, gracias a ti. En marcha. Ojalá una relación entre Steiner y Mary la arrependienta. Me siento algo fatigada. Es natural. El viaje desde Lindblum no ha sido nada fácil. La lucha con los monstruos cuando nos habéis auxiliado con vuestra magia. Blanca. Vuestra firme artitud frente a aquel mogur insolente en el bosque de los chocobos. Y sobre todo, el brillante plan de los encurtidos. Vuestra pu... Me está mareando que el texto también salte con el este. Vuestra pujanza no ha dejado de sorprenderme, princesa. ¿Qué coño es pujanza? Steiner, no me llames así. Perdón. Tendré más cuidado. Yo también me equivocaba cuando empecé a hablar como me enseñó Gitán. Ese sujeto es un mal educado, un bruto, sí señor, caprichoso además. Hay que reconocer que es valiente como pocos, pero... La manera en que se os dirige es una total falta de respeto. Se respira mucho mejor estando lejos de él. No está de acuerdo, Steiner. ¿Podéis levantaros? Freya, no te preocupes por mí. Salva a Burmecia, nuestra Burmecia. ¿Quién es el canalla que ha atacado Burmecia? No, espera, que detrás había cosas. Voy rápido, voy rápido. Lo que haces, aparte de tienda de lona. Una guardadita. Es que así es más rápido, tío. ¿Tendré una o una carta? A lo mejor la carta de ahí es para ella. No es el mismo sitio. ¿Dónde me saca esto? No. Eso es para que veas. Desde arriba o algo así. A ver qué enemigo es. Recordad que cualquier cosa... Siempre que yo veo un enemigo que no me suene, te voy a comérmelo. No me suena ni un poquito. ¡Pero bueno! 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 ¡Pero bueno que he guardado, loco! ¡Pero bueno, un dragón! ¡Madre de amor hermoso! Vale, esto es bicho de... Bueno. Bueno. Algo me dice que no, ¿verdad? Bueno. Algo me dice que no, que no ha hecho hecho para morir ese bicho, ¿verdad? ¡Madre de amor hermoso! ¿Se lo ha hecho a todos? ¡No se lo ha hecho a todos! Vale, es un dragón de nivel intenso. Ok. Hay que volver aquí. ¡Ja, ja! Que sí, hombre. De verdad, que no me saques de... Hay que volver aquí. ¿Hay algo? Como mío, a ver si hay algo. Podemos intentar huir del dragón. Que mejor hay algo, ¿no? Ese era F más G, ¿no? Para huir. Podemos intentar huir de él y ya está. Vale, parece que el dragón está aquí y ya está. ¡Ay, madre de amor hermoso! Vale, pues vámonos de aquí. No parece que haya nada. Vale, pues mira, oye. Aquí hay un dragón. Me he dado a acordar cuando sea nivel 85. ¡Ah! Ah, vale. Me he dado a acordar de este dragón, ¿eh? No me puedo olvidar de él. Tengo prohibido olvidarme de él. Vale. Nada de lo he dicho es que no me quedan campanas. Entonces no puedo... O sea, no puedo... Voy a intentar entrar por las altas puertas. Pues que no voy a poder. Claro, es que las otras... Están cerradas y ya está. Tendría que haber abierto primero esta para haber salvado a este y este me daría otra campana. Pero bueno, yo que sé. Ahí te quedas. Lo siento. No. Bastante chulo lo del dragón. ¿Será Bajamud? No creo que sea Bajamud. Es un poco cutre ese dragón. Se ve que los enemigos se curen. Si es solo un poquito, como un cura o algo así. Se me pareció como raro, ¿no? Es como normal porque nosotros lo hacemos. Pero no sé. Los enemigos... Tiene sentido mecánicamente. Mira el mapa. Mapa. A ver, espera. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se abre el mapa? Ahí. Q. R. T. M. N. B. V. C. ¡Ah! He llamado al mogurico. Tengo que guardar que si no se enfada. O sea, si no le... Uy, reno a tres, ¿no? Si no le haces caso, pues se enfada el moguri. O sea, te dice, no me hagas perder el tiempo. Y digo, me da miedo que algún día deje de venir. Bueno, sí, yo te he guardado en el archivo 7 porque... ¡Madre de Dios! Por favor, basta. Vale, pero ¿cómo abría el mapa? Esto es con la J, creo. Ah, con el 1. Vale, entonces tenemos que ir a Burmecia. Y aquí tenemos una cosa rara. Mierda, siempre se me olvida. Que he quitado la cámara fija. Ahí, ahora. Espera, he puesto el peor tipo de cámara que hay. ¡Ay, Dios! Has dado todo el agón de esos. ¡Oh, eso es nuevo! Hay que comérselo. No pasa nada. Tuma. ¿Te pareces evidentemente debilitado? No he robado nada, ¿no? ¡Ay me lo he cargado! Es que que hagan tanto daño Freya y Gitán no es bueno para engullir Porque ahora los únicos que pueden atacar son Bibi y... ¿Activar arma? ¿Esto qué hacía? Hace como el efecto del propio arma, ¿no? ¡Ah, ceguera! ¡Oh! Fíjate ¡Qué chulo eso! ¡Eso está chulo! Aquí tengo que evitarlo más Es que si le mete Freya se lo carga No he bloqueado manos largas ¿Por qué? ¿Por robar 8% objetos? Yo creo que ya, ¿no? ¡Oh Dios! Freya y Gitán se lo cargan Me va a matar, me va a matar ¡Toma! ¡Que me la robo! ¿Me lo he cargado? ¿Me lo he comido al final? Oh, oh, creo que sí Pero no lo he visto Vamos a ver Eh... Ah, claro, pero no puedo venir mi magia, ¿verdad? Ah, sí, sí que puedo Ese nivel 3, ¿verdad? Cabecezo de angelica invisible Ah, no, todas estas ya las tenía Así que no he debido de comérmelo, ¿verdad? ¡Dios! Vale Pues no es por ahí No debe ser por ahí Oh, como dio la cámara de... O sea, es que no sé qué botón es para... Que vaya bien la cámara Bueno, Burmecia, ya está Se acabó la cámara De modo que esta es tu tierra, Freya Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Vamos ya! Han sido 5 largos años De un día he dejado de pensar en mi tierra Y todas las noches he soñado con ella Y como la he extrañado He cambiado mucho desde entonces Y ahora ha llegado el momento de probar mi valía como de guerrera a Dracontina Te ayudaré como pueda ¡Yo también! ¡Y ño ño ño! Venga, en marcha Burmecia Reino de la lluvia eterna Bueno Get Fantasy Occidental Get Generated Pregunto si podré ser útil a mi pueblo Pero no hay tiempo de pensar en ello Madre mía Yo buscando objetos ahí, todo el mundo muerto Yo intentando racanear Ahí están de nuevo Pífate Qué gente tan fastidiosa Páfate Les pesará Páfate Matar Me han dado mierda de tan mal Estos son basurilla No sé que se vayan a juntar en uno o algo así Tengo que curarme eso sí Tengo que curarme eso sí Vale, parece que es por aquí Aquí no hay nada Aquí no hay nada ¿Y aquí? Son dos entradas, ¿no? ¿Me cura esta fuente? No A lo mejor ¡Mímico! ¡Pero bueno, qué liadita! ¡Pero bueno, el Dark Souls de los Final Fantasy! ¿Cómo me pones esto? ¡Es un mimiquito! ¡Míralo, el Dark Souls de los Final Fantasy! Y ama bichos además Pero bueno Y uno de esos ya me he cargado, ¿verdad? Que estoy sin vida Cofre mágico se llama Voy a intentar comer ¡Te has robado! Te robo ¡Sí, hombre! ¡Que me quita a migiles! ¡Que me quita a migiles! Hay que debilitarle más ¿No parece comestible? Vale, pues... Fuera Se han llevado mis guiles Desgraciado Se han llevado mis guiles No sé cuánto me ha quitado Tampoco mucho Vale, vamos a utilizar Ahora lo he gastado un par de poncioncillas Ya recargaremos cuando Cuando tal El problema es que Garnese nos está quedando baja de nivel Como siempre, ¿no? Cuando se separan personajes Vale, este es el otro lado ¡Oh! ¡Pero bueno! Me la han liado No puedo llegar al cofre Vale, pero tendré que ir por el otro lado Esta puerta no se abría, ¿no? Ah, aquí había bichos Vale, es uno de los cadáveres del suelo ¡Uy, qué asco! ¡Ay, Dios! Me lo cargué Dame tus habilidades Hay que debilitarle más ¿Dará Petra o algo así? ¡Ah! ¡Jolín! Es muy débil el fuego Ahora quiero volver a luchar, amigo A ver Mira, salga otro Venga, venga, venga Me voy a comer ¡Uy! Bueno, pero estos ya los he matado Esto ya me... Ya le capturé el poder Venga, que sí, que sí, que sí Quiero un basilisco Oye, este juego ha pillado referencias de Dark Souls Cien por cien Porque mira el basilisco, la del diseño Y mira el... El cofre, el mímico Ha habido referencias, seguro Basilisco será más claro ¿Qué me ha metido? ¿Freno? Se lo ha desgraciado Vale, otro piro no me pongo... Entonces, hay que hacer que Vivi ataque Pero Vivi te va a atacar con los puños No, más, más bueno ¡Roar sól! No, no, no es Yo lo maestro Val... No, no, no lo no No, 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 ni No, no mire Es que quiero evitarle más Bueno, pues nada Es difícil de pillar ¿Se me quedan como piedra? Sí, es un estado Claro, es que no puedo hacerle El suficiente poco daño, ¿no? Para A ver, a lo mejor Un piro Y un ataque Este no Ya tenemos freno Vale, a ver, este sí está suficiente Evidentemente... No creo, ¿no? Pero... ¿Y si te tiro un hielo? ¿En vez de un piro? ¡Joringi tan macho! Y eso se va a cargar el hielo, ¿verdad? Sí. ¡Madre mía! El doble. ¡Qué difícil es pillar el basilisco, tú! Pero es por eso, ¿no? Porque no tengo una cantidad de daño... Yo diría un golpe de gitana y un golpe de freya. Y esto no sé cuál es su rollo. También tiene como habilidades, ¿no? Pero qué desgraciado. ¡Oh! Martiga mágico. Así me gusta. He recuperado la poción. No he recuperado la poción. Te quiero pillar el basilisco, tío. Está por la espalda. Es que yidán se lo carga de un golpe, tío. A ver. ¿Tú te lo cargas, el hielo? Sí que se muere con un golpe. Vale. Un golpe de freya. ¡Joder! ¡Madre mía! Por la espalda hace el doble, o así. No tiene que tener más que 300 de daño, o así. ¿Esto qué quita? ¡Quita PM! Fíjate. Un par de intentos más, ¿eh? Que me están moliendo nerviosos los basilicos. A ver. Golpe de freya. Golpe de... Golpe de... De la señora esta. Una aguja de oro para... Para quitarme de mierdas. 121. No, espera. Te ha quitado 200. Es que, madre mía. Creo que tienen que ser... Dos golpes de... Dos. Dos golpes de esta. Es que a lo mejor se me... Es que se me va a dar la habilidad piedra. Es que estoy dando un poco impetis. Y si luego no la voy a usar. Voy a pasar ya, ¿eh? Nada, pasando. Ya me lleva el martillo mágico. No creo que lo vaya a usar. Aunque puede estar bien. Vamos a seguir. Que lo de hacerse con todos está como bien. Pero es que forzarlo es un poco coñazo. Eh, coge. Ojo de oro. Oh. Cofre. Oh, budrés. Vale. El pasillo está aquí. ¡Uy! Otra vez. Vale. El mímico no era comestible. Acordémonos. Y ese tampoco. ¡Pero no me posione! ¡Uh! No me dejó ni uno, ¿eh? ¿Nada? ¿Esto no es nada? Somos como escribas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! Toma la campana que está al otro lado de esta cama. Ve al palacio y salva al rey. ¡Uy! No muerto. Campana égida. Será como las otras campanas, ¿no? Salvoconducto. Campana égida. Espera un momento. Solo puede encontrar el sentido de la vida a quien está destinado a morir. Minden iluminado. ¿Cómo se han jugado Dark Souls los creadores de este juego? Ahora me estoy dando cuenta, ¿eh? ¿Cómo se lo han jugado? Pero tremendo. O al revés. ¿Cómo Dark Souls? Lo tengo que mirar. ¿Qué salió antes? Bueno, Demon's Souls en realidad. ¿Qué fue antes? ¿Demon's Souls o esto? ¿La campana es para abrir la puerta? ¿De otra manera no podía abrirla? No me había fijado. Esta de aquí, ¿no? Vale. Menos mal que primero rebusco todo, ¿eh? De verdad. ¿Cómo fabricáis estas campanas? O sea... Que os cuesta un céntimo cada una, porque si no... Y aún así... Gitán. Al fin de esta escala ya está el palacio de Burmecia. Habiendo visto los destrozos en la zona residencial, temo seguir adelante. No ganamos nada, que no andamos aquí parados. Vamos a ver quiénes son esos tíos. Yo... Yo también quiero saber quiénes son esos que se parecen a mí. Lo ves. Hasta el pequeño Bibi trata de hacer frente a la realidad. ¡Vamos, Freya! Bibi. ¿No tenéis miedo? La realidad que veréis puede echar una sombra oscura sobre vuestra vida. ¿Qué dices, Ñam Ñam? Para mí eres un niño común y corriente, Ñam? Viene alguien. ¡Aquí hay más! ¿Sois aliados de los magos negros? ¡No! Mientes. ¿Acaso no hay uno detrás de ti? ¡Yo no soy uno de ellos! ¡Yo no mato a la gente! Dices la verdad. Yo respondo por él. ¡Freya! Tanto tiempo sin vernos, Dan. ¡Tanto tiempo! ¡Siglos! ¿Dónde has estado? Pero no hay tiempo para charlar. Los magos negros están cerca, es capaz. ¡Vamos! ¿Qué esperáis? Decidme, ¿dónde está el rey? El rey no le he visto. Más que el rey, me importa mi familia. Freya, olvido al rey y huye. No debes subestimar a los magos negros. Burmecia y el rey son importantes para ti. No puedo volverme atrás. ¡Al palacio, deprisa! ¡Vamos! Vale, tenemos entrada aquí y entrada arriba. No he querido. ¡Huyamos pronto! No puedo moverme. Vete tú sola. Porque ahí no está toda una rana gigante arriba. Ni pensarlo. ¿No recuerdas la promesa que le hicimos a Gizamaluke? ¿Cómo podría olvidarla? Pero ahora mi único deseo es que sobreviváis. Tú y el hijo nuestro que llevas dentro. ¡Hoy! ¡Carl! No podéis quedaros aquí huida al Inbloom. El gran duquecido os dará protección. Pero mi marido le ha herido a los magos negros y no puede moverse. ¿Cómo quieres que lleguemos al Inbloom? ¡Cuidado! Ha ido de poco. Gracias, muchacho. Te debo la vida. ¡Carl! Mary, Carl, ¿estáis bien? Nos hemos salvado por los pelos. ¿Me echas una mano? No puedo levantarme solo. Sí, claro. Gracias de nuevo. Cuando nazca mi hijo, quiero que vengas a verle. ¿Seguro? Uh, luego será como una sideway súper chula de que puedes ir a verle. Eso se trae chulo, ¿no? Está de guapo. ¡Ah, claro! Porque a lo mejor si no hubiese entrado en esta sala, se hubiese ido directamente arriba. Esto no hubiese pasado. Se hubiese muerto, a lo mejor. Oye, qué guay. Si luego el hijo está de verdad ahí. Puede estar súper chulo. Ah, porque desde aquí lo hubiésemos visto, pero... A lo mejor hubiese podido coger el cofre, pero... Me hubiese perdido al hijo. No, no sé. Luego lo miraré. Porque quiero ver al hijo. Tienda de lona. Cola de fénix. Tienen un montón de objetos, tío. Tiene sentido, ¿no? Porque no tienes a... No tienes a... ¡Ay, no! ¿Cómo es un cofre? No tienes a Garnet. A Laga. Bueno, es un mípico. El Dark Souls de los Final Fantasy. ¡Ay, no! Tenía que haber matado al otro. Se me olvida. Se abría también la boca. Estoy pensando, el mímico también abría la boca o algo así. Dos puertas, izquierda o derecha. Bueno, y un pasillo. ¡Ojo! Me muere ese tridente y parece que se pueda coger. ¿No queda algún arma en condiciones? Hay una pedazo de porra. Quizá esta lanza nos va a atacar la estatua, ¿verdad? Sí, es liviana y flexible. Un arma excelente. Lanza de Mitrilo. A liquidar a esos magos negros, entonces. Perdona, no hablaba de ti, Bibi. Tío, Bibi. A ver, yo qué sé. Ya te sé. Por eso que no hablamos de ti nunca, loco. Olvídalo, no es nada. Bibi. A ver, es un poco como... No sé, ¿no? Si tuvieras... Liquidar a esos rubios, ¿no? Y en tu equipo hay un rubio, pero es teñido. Es un poco... ¡Olé! Lanza de Mitrilo. Viento de Reis. A ver, es mejor. No mucho. Un poquito mejor. Las armas, tío. No voy a vender ni un solo arma en todo el juego. Porque si no me va a dar la tiria de que a lo mejor el arma que vendió era la única forma legendaria de pillar el arma final del juego, ¿sabes? Y las armas en el juego y como que hay que pillarlas para basarte a Ozma o algo así del pal. Pero bueno, la fría hace más daño todavía. Va a ser todavía más difícil cuadrar para... Hostia. Bastón de rayo. ¡Steel Skin! Parece que alguien se me ha adelantado. No importa. O sea, ¿tú quieres comprarme algo? No, esto va para Vivi. Tenemos el bastón de magos de precio. ¡Electromás! ¡Míralo! ¿Qué vendes tú? Tengo un juego de tres objetos. Aguja de vuelta a poción. He te protegido y diles. Venga. ¡Gracias por eso! Con esto podré seguir viajando por un tiempo. Que llueve tan pesada, ¿no? Este es el famoso Steelskin. Y ya está. ¡Uy, tienda! ¡Anda! ¿Esto dónde sale? Eh... Ya no puedes llevar más, cupo. ¿En serio? ¿Quieres hacerte una carta? ¡Ostras! ¿Yo puedo llevar tres? No sé, tío. Esta. Esta moana. Es que se quiere mover. Entonces, si las vas perdiendo... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Me encanta. Puedo vender mierda. Es que no... Bueno, no hay mierda que vender. Porque todo puede valer luego. Para construir cosas. Tener aguja. Para adentro. Brazal de cristal. Para adentro. Guantes de mitrilo. Para adentro. ¡Ah! Espera. Guantes ya tenía unos. Bueno. Sombrero. Para adentro. Schambergo. Tres picos. Eh... Para adentro. Barbuta. Para adentro. Peto de bronce. Para adentro. ¿Colace de lino? Nada. Eh... Espera. Aún nada. Voy a hacer un auto, ¿no? Por el final. No hay nada que pueda aprender. Esto me sube la fuerza. ¿Qué me baja la... Defensa mágica? Me sube una fuerza. Me baja una defensa mágica. La verdad es que está mejor. Esto de bronce me pone la antipiedra. Espera un momento. Esto era lo que... Ah, no. Electro. Bueno. Es lo que llevo, ¿no? Bracel de cristal. No he visto nada. Mira, esto mete coraza y libra. Esto es lo que tenemos que darle luego a... A Garnet. Las botas de caza. Trilo. La barbuta es mejor. Casco de hierro. Barbutas. Ah, bueno, claro, porque no le he metido el auto. Vale. Hombres. Coraza de lino. Y esto mete mata pájaros. Esto creo que hacía que subía el daño un poco, puede ser. Me suena. Todos los tenedores tienen la misma habilidad. El flujo lunar este. Que estoy ahí subiendo, subiendo. Vale. Esto bien. Esto bien. Esto bien. Esto bien. Y aquí no tengo... Me falta un cacharro de estos. Vale. Pues vamos a guardar. Lo vamos a dejar justo aquí. Tienda de lona. Vamos a guardar. Y lo dejamos aquí. Y voy a grabar justo otro. Porque como tengo hoy un poco de tiempo. Hoy me apetece jugar. Me apetece seguir jugando. Eso es todo. ¡Hala! Pues un saludo a todos y hasta la próxima. Adiósito. Adiósito. Adiósito.